Ex funcionarios del gobierno anterior, Alexis Mery y María de los Ángeles Duarte, fueron retenidos este viernes con fines investigativos. Se agudiza crisis en centros de rehabilitación social del país. Se instala Comité Interinstitucional para la Protección de Periodistas. Televisión Legislativa presenta TVL Noticias, emisión central con Mariela Logroño. La continuación del primer debate del proyecto de reformas a la Ley de Tránsito arrancó con la aclaración del presidente de la Asamblea, César Litardo, sobre la ampliación del plazo para el funcionamiento de la Comisión Ocasional de Tránsito hasta diciembre del 2019. Ya en el debate varios temas marcaron la discusión, como la recuperación de puntos, la homologación de aplicaciones internacionales de transporte, entre otros. El transporte mixto urbano-rural fue uno de los temas más debatidos en el Pleno de la Asamblea. Varios legisladores defienden esta modalidad de transporte. Para tratar el caso de los conductores de camionetas del sector rural, que son sancionadas por transportar en este medio a agricultores. Continúan caminando durante largas horas para acudir a las unidades educativas, porque simplemente no hay un transporte que los pueda movilizar. Para la seguridad vial se deberá trabajar desde la educación, plantearon los asambleístas Israel Cruz y Michel Dumet, a través de la inclusión de materias en la malla curricular. Por ejemplo, educación vial, como por ejemplo la psicología humana del transporte. Trata el respeto a la realidad lingüística de cada región en la educación, capacitación y formación en materia de tránsito. La recuperación voluntaria de puntos también fue discutido. Los asambleístas Fabricio Villamar y Alberto Arias hablaron de revisar este mecanismo que no cumplió con su fin. No podemos tener quejas sobre el sistema de puntos, pero podemos perfeccionarlo. Yo creo que sí hay que seguir debatiendo y buscando la mejor manera para poder cambiar ese sistema. Las plataformas internacionales de transporte fue analizado por la legisladora María José Carrión. ¿Pero qué tipo de seguridad le da usted a una persona que no ha cumplido, con ningún tipo de control, que sus carros son carros convencionales, que no tienen ningún tipo de seguridad interna? De su lado, el asambleísta René Yandún solicitó mayor inclusión del sector del transporte en el directorio de la Agencia Nacional de Tránsito. La inclusión de un representante nacional del transporte de carga y un representante del transporte de pasajeros del Ecuador. El primer debate quedó suspendido hasta una próxima convocatoria. Mariela Logroño, TVL Noticias. El sector del transporte del Ecuador fue parte del debate, tanto en Comisión General, cuanto en las barras altas del hemiciclo legislativo. Sus representantes expusieron varios planteamientos como la necesidad de fortalecer la educación en materia de seguridad vial, capacitación al profesional del volante y la recuperación de puntos. Este sector además agradeció la apertura de la Asamblea Nacional para exponer sus propuestas. La educación ligada con la seguridad vial fue una de las propuestas presentadas por la Federación Nacional de Cooperativas de Transporte Público de Pasajeros del Ecuador ante el Pleno de la Asamblea. Para que introdujera la situación de los pénsulos educativos, la enseñanza de seguridad vial. El debate sobre la homologación de las plataformas internacionales que elaboran sin título habilitante fue un eje expuesto por el sector del taxismo. Deben brindar el servicio de transporte, son quienes cuentan con un título habilitante. No cuentan con un permiso de operación, dan el servicio de taxis en autos particulares, tercerizan el servicio. Mientras en barras altas también desde otros sectores del transporte levantaron su voz, como José Santa María, presidente de la Cámara de Transporte de Pichincha, quien agradeció la apertura de la Asamblea Nacional. Le vemos con mucho optimismo que seamos escuchados y que acojan nuestras sugerencias y recomendaciones para que se incorpore a un proyecto, no para un sector, sino para todo el país. Desde la Comisión de Tránsito del Ecuador destacaron los cambios, como por ejemplo las competencias. Nos quisieron hacer una reforma y pretendían que nosotros realicemos el control operativo en los cantones. Eso es inconstitucional, ¿por qué? Porque los GAS, de acuerdo a la Constitución, tienen sus atribuciones y su competencia dentro de los respectivos cantones. La capacitación para el personal que evalúa al transportista fue una de las observaciones desde la cooperativa de transportes Chimborazo. Su representante, Daniel Murillo, explicó. Que simplemente las personas que están evaluándonos no están capacitadas. Entonces, ante esa razón es necesario consensuar con las autoridades. Las sanciones económicas fue un tema que planteó Miralba Pantoja, de la cooperativa de taxis Bonanza de Pichincha. Nos cobran las multas económicas y dependiendo la gravedad de la contravención o el delito de tránsito, también somos sancionados con cárcel. Las propuestas pasarán a manos de la Comisión Ocasional de Tránsito, que tal como lo explicó el presidente de la Asamblea, César Litardo, la mesa ocasional cuenta con una ampliación de plazo para trabajar, a fin de analizar integralmente la propuesta. Mariela Logroño, TVL Noticias. Construir un instrumento de cooperación interinstitucional entre el Grupo Parlamentario de Pueblos y Nacionalidades y la Organización de Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, que permita realizar las acciones necesarias para cumplir con los objetivos y metas del diseño internacional de los afrodescendientes, se concretó durante la visita oficial de Eduard Matocco, Subdirector General de la Prioridad África y Relaciones Exteriores. El asambleísta José Chalá, presidente del Grupo Parlamentario, comentó que los acuerdos tienen como base los objetivos del diseño, justicia, reconocimiento y desarrollo. Además, destacó que la colaboración de Naciones Unidas servirá para trabajar en temas de cultura y educación. En este punto, consideró oportuno incorporar a la malla curricular aspectos relacionados con el pueblo afro, tras comentar que si se busca una sociedad intercultural y plurinacional, es imprescindible reconocerlos, puesto que no se puede hablar de interculturalidad solo vía constitucional o decreto. La Comisión Ocasional de Niñez y Adolescencia, los grupos parlamentarios de Garantía de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes y de Erradicación de la Pobreza, desarrollaron el conversatorio Agenda 2030, La Niñez Primero, con la finalidad de presentar el trabajo elaborado por el Legislativo frente a este tema y los retos que faltan por cumplir. En la Asamblea Nacional se desarrolló el conversatorio Agenda 2030, La Niñez Primero, un espacio para reconocer los avances del Legislativo y definir los retos para garantizar los derechos de este grupo de atención prioritaria. El presidente del Legislativo, César Litardo, inauguró el evento con palabras de compromiso para la niñez y adolescencia del país. Cuando se habla de los derechos de la niñez, no hay espacio para posiciones partidistas ni ideológicas. Es una responsabilidad moral que tenemos todos los aquí presentes con el futuro del país. Si en este tema no somos capaces de alcanzar el consenso, habremos fracasado como Parlamento y como sociedad. Por el Grupo Parlamentario de Garantía de Derechos de Niñas, Niñas y Adolescentes, desde el coordinador Frank Inzamaniego, explicó el trabajo durante este periodo realizado por el Legislativo en cuanto al tema de niñez y adolescencia, pero dijo también que los derechos de este grupo prioritario deben ser el eje transversal de todas las políticas públicas y normativas legales. De transversalizar los derechos de niños, niñas y adolescentes en todos los espacios, como al cual esfuerzo no solo local, sino mundial. De su lado, Margarita Velásquez, del Observatorio Social de Ecuador, se refirió a los objetivos de la Agenda 2030. De los 17 objetivos del desarrollo sostenible, nueve están relacionados con niños y adolescentes, entre los que destacan. El eje es incidir en las causas estructurales de la pobreza que permitan combatir las desigualdades y generar oportunidades para mejorar la calidad de vida de la población en un marco de desarrollo sostenible. Según un informe del INEG realizado en 2017, 35.1% de los ecuatorianos viven en situación de pobreza multidimensional. Por ello, el coordinador del Grupo Parlamentario para la Erradicación de la Pobreza, Pavel Muñoz, dijo que se debe enfocar el trabajo en disminuir la pobreza, para así eliminar los demás problemas que se generan alrededor de esta. En términos de política de Estado, si no hay un compromiso de los gobiernos de aquí hasta el 2030 de sostener esas metas, podemos tener problemas ya no solamente en estas 17, sino incluso en algunas adicionales. Los panelistas coincidieron en que los problemas que aquejan a los niños, niñas y adolescentes se los debe tratar de forma integral, involucrando a toda la sociedad civil y con la participación de organismos y autoridades en los sectores del país. Con los insumos revelados en este taller, se plantea trabajar en la construcción de leyes durante este periodo. Tatiana Sonnenholzner, TVL Noticias. Las problemáticas que afectan a la niñez de adolescencia no han sido disminuidas ni erradicadas. El 35,1% de los niños viven en situación de pobreza, 23,9% sufre desnutrición crónica y de cada 1,000 adolescentes, 172 son madres. Por estas razones, la asambleísta Encarnación Duchi plantea que la Comisión Ocasional de Niñez y Adolescencia sea permanente. Es muy importante para nosotros los jóvenes que exista un organismo especializado para trabajar este tipo de situaciones. Simplemente queremos que esto sea como una rutina al año para que cada día se fortalezca más y que den un mejor servicio a todo niño que está trabajando en la calle. Para poder cumplir los derechos y las necesidades de todos los niños, niñas y adolescentes. 35,1% viven en pobreza multidimensional, 14,3% no tienen comida en sus hogares, 23,9% prevalencia de desnutrición crónica y de cada 1,000 adolescentes, 172 son madres. Por estos y otros problemas que sufren los niñas, niños y adolescentes, la asambleísta Encarnación Duchi presentó su propuesta de que la Comisión Ocasional de Niñez y Adolescencia sea permanente. Coja la propuesta y la exigencia de la sociedad ecuatoriana y pueda crear la Comisión de Niñas y Adolescencia como permanente. Además, la asambleísta propone que los niños, niñas y adolescentes sean parte de la construcción de normativas y reformas que potencien su buen vivir y garanticen sus derechos. La Comisión de Niñas y Adolescencia, más bien, se está previsto trabajar directamente el tema de la participación de los sujetos de derecho a través de la utilización de los diferentes mecanismos de participación en el pleno de las comisiones y también trasladarnos a las diferentes provincias en donde podremos tener mayor vínculo y tener información directamente de los sujetos de derecho y también de toda la sociedad civil. El tema de que la Comisión Ocasional de Niñez pase a ser permanente fue discutido al interior de la Comisión de Justicia en el marco de las reformas a la Ley de la Función Legislativa. Sin embargo, esta iniciativa no fue incorporada. Tatiana Zorinholzner, TVL Noticias. Como parte de las actividades desarrolladas por el Grupo Parlamentario de la Niñez, un grupo de niños y niñas entregaron cartas con sus sueños y pedidos en reconocimiento al Día Mundial del Niño este 1 de junio. En la cita se oficializó además el primer festival de cortometraje, Yo lo vivo, yo lo grabo. Que nadie se quede atrás, pero que los niños estén en primera fila. Así inició Franklin Samaniego, coordinador del Grupo Parlamentario por los Niños, Niñas y Adolescentes de la Asamblea, en conmemoración del Día del Niño. El legislador hizo el llamado a aunar esfuerzos para erradicar la pobreza, el hambre y la desigualdad. Sin una política pública clara no va a ser posible darle una respuesta a los niños, niñas y adolescentes del país. Por eso ratificamos nuestro compromiso por seguir luchando por los derechos de ellos y ellas, que son los que hoy el presente, mañana el futuro, pero sin duda alguna hoy es nuestra responsabilidad luchar y garantizar que se transversalicen sus derechos en las leyes, en las normas y fiscalizar como nos corresponde. En ese sentido, varios niños y niñas ingresaron al Pleno de la Asamblea con cartas en mano, que plasman sus sueños, objetivos y pedidos a la legislatura. El presidente César Litardo recogió estos pedidos de manos de Evelyn Burgos, ganadora de un récord Guinness al ser la primera jugadora más joven de la liga deportiva. Como parte del acto, Jed Hunda, en representación de los niños y niñas, presentó un cortometraje que habla del maltrato y la desigualdad. Con esto pidió a la Asamblea que sus derechos no sean vulnerados y que se busquen mecanismos para prevenirlos. Señores y señoras asambleístas, yo les comprometo a ustedes que como las personas que legislan leyes y las aprueban, también ejecutemos. En conmemoración de esta fecha, la Asamblea Nacional lanzó el primer festival de cortometrajes, Yo lo vivo, yo lo grabo, dirigido a los niños, niñas y adolescentes. Las fases del concurso usted lo podrá hacer desde www.asambleanacional.gov.es hasta el 15 de junio. Mariela Logroño, TVL Noticias. A continuación, la traducción al quichua con nuestro compañero César Guanolema. TVL Noticias Intercultural Debate Reformas Tránsito La traducción al quichua con nuestro compañero César Guanolema, la traducción al quichua con nuestro compañero César Guanolema, la traducción al quichua con nuestro compañero César Guanolema, los que en nuestro país nos permiten que los minutos nos ayuden a la la parte superior de lacesión. El función de la comunidad de cortometrajes, eso es un elemento más importante. Por lo tanto, la traducción al quichua con nuestro compañero César Guanolema, los que en nuestro mundo nos ayuden a la parte superior. Objetivos de diseño afro. 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 detenidas. Se trata de Pamela Martínez, ex asesora del expresidente Rafael Correa y su antiguo asistente, Laura Terán, actual funcionaria de la Corte Constitucional. La crisis se agudiza en el sistema penitenciario del país, esto tras la última balacera registrada en la penitenciaría del litoral este jueves. El hecho derivó en la remoción del cargo del director de este centro. A ello se suma el pedido de la Comisión de Justicia para que en los próximos días comparezcan las autoridades ligadas al tema y expliquen qué ocurre con los centros de rehabilitación social del Ecuador. Este video muestra las consecuencias de la revuelta que se registró en la penitenciaría del litoral que dejó como resultado seis muertos. Todo comenzó a las 14 horas con 35 del 30 de mayo, cuando un interno del pabellón 2 atacó a otro del pabellón 5. El origen de la balacera, según información de la Policía Nacional, confrontaciones entre bandas. Tras los hechos de violencia registrados en este centro a través de un comunicado, el Ejecutivo tomó la decisión de remover al director de este centro de rehabilitación social, Alfredo Muñoz, y en su reemplazo nombrará Héctor Reina Viva. El comunicado difundido además se solidariza con los familiares de las víctimas y procede a las circunstancias irresponsables de la violencia. Lo ocurrido genera reacciones también en la Asamblea Nacional. La Comisión de Justicia convocará en los próximos días a las autoridades inmiscuidas en el tema. A través de la cuenta oficial detalla, hemos convocado al director del Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Privadas de la Libertad, doctor Ernesto Pazmiño, a la comisión, para que informe sobre el alarmante incremento de violencia en los centros de rehabilitación social que se encuentran en estado de excepción. A ello se suma el estado de excepción que buscará por 70 días solucionar las necesidades más urgentes. Con el estado de excepción se reveló la verdadera capacidad de estos centros de rehabilitación social del país, que en teoría es para 27.742 personas. Ya en la práctica se reveló que actualmente están 39.946 personas privadas de libertad en 55 centros penitenciarios del país. ¿Y qué decir de los delitos por lo que estas personas están privadas de libertad? El 28% corresponde a los delitos relacionados con sustancias ilícitas, el 23% por robo y el 15% por delitos contra la vida. El experto en seguridad Ricardo Camacho en su evaluación a la situación de las cárceles del país considera que los recursos existen y hay que reestructurar los centros, mejorarlos y cambiar el sistema de justicia. Contar con la ayuda argentina que tiene una nueva tecnología de punta que permite construir pabellones muy rápido, de una manera muy segura y remodelar ciertas cárceles antiguas y hacerles más habitables. Para el director de atención de personas privadas de la libertad de Ernesto Pazmiño, otra de las medidas para evitar el hacinamiento son reformas legales urgentes al código penal. Donde se regula de manera más humana, más técnica y más específica los requisitos para la prisión preventiva. En el estado de excepción además se establece la obligatoriedad de las entidades encargadas de la ejecución del estado de excepción de reportar al directorio del organismo técnico cada 15 días su cumplimiento y avance. Mariela Logroño, TVL Noticias. El secretario de comunicación de la presidencia Andrés Michelena presentó el comité interinstitucional para la protección de periodistas y de los trabajadores de la comunicación. Nuestra compañera Tatiana Sonny-Holzner se encuentra en el Salón Espejo de la Universidad Andina, Simón Bolívar, y nos amplía los detalles. Buenas tardes. Gracias, buenas tardes. En el Salón Espejo de la Universidad Andina, Simón Bolívar, el secretario de comunicación Andrés Michelena, junto con Galo Ceballos, presidente de Cordicom, y la representante de los periodistas, Susana Piedra, presentaron el comité interinstitucional para proteger a los periodistas y otros profesionales de la comunicación. Esto con el objetivo de adoptar acuerdos, protocolos y mecanismos para proteger a los profesionales que puedan enfrentar problemas en el ejercicio de su profesión. Susana Piedra, representante de los periodistas, inició con la intervención de que esto se debe triangular entre el Estado, periodistas y los medios de comunicación, y que es muy importante generar este comité para garantizar la protección a los profesionales. Escuchemos parte de sus declaraciones. Y esta mañana para mí es grato que me hayan invitado a ser parte de la mesa directiva como representante de ustedes, compañeros, porque debemos reconocer que sentimos unos vientos de paz. Podemos realizar el trabajo con tranquilidad. La ley punitiva y la famosa supercom que tenemos como espada de Damocles sobre nuestra cabeza ya no existe. El gobierno ha cumplido con su promesa de campaña de eliminar la parte punitiva de la ley de comunicación. Eso se ha logrado. El secretario de Comunicación, Andrés Michelena, dijo que el gobierno ha trabajado en función de los periodistas, de esto firmando el acuerdo de Chapultepec, reformando la ley orgánica de comunicación y este día con el Comité Interinstitucional de Seguridad hacia los Periodistas y otros profesionales de la comunicación. Habló también de los temas pendientes. Él dijo que durante estos meses se ha trabajado en un concurso de frecuencias para fortalecer la Arcotel. También invitó a los periodistas a que sean parte de 200 cupos que el gobierno estará ofertando para que puedan capacitarse con la Universidad de Washington que se llevará a cabo este 22 de junio en la Universidad Andina Simón Bolívar. Haber derogado de alguna forma toda la parte punitiva y sancionatoria de la ley de comunicación nos permitió cumplir y ajustar a estándares internacionales. Hoy Ecuador tiene una ley que está ajustada a estándares internacionales. Hoy el presidente Moreno firmó una declaración de Chapultepec luego de 15 años cuando un presidente ecuatoriano no lo había hecho. Y hoy instalamos el primer comité, la primera mesa técnica del Comité de Protección para Ustedes, para los periodistas. Es una primera acción que hemos hecho el día de hoy, la hemos instalado con los delegados de varios ministerios. Estimosamente es un tema complejo, nos demorará unos tres o cuatro meses terminar este proceso de limpieza del espectro, de revisión de algunos temas pendientes. El concurso lo hemos lanzado en algunas zonas puntuales en televisión. El secretario de Comunicación Michelena dijo que a finales de junio se pondrá en marcha la televisión digital en el país. A finales de julio vamos a poner en marcha la televisión digital en el país. Creo que es una buena noticia. Hay medios de comunicación que me enorgullece, que son pequeños, que no tienen las grandes cantidades de ingreso de dinero, que han hecho un gran esfuerzo por ser parte de este Ecuador digital. Este día se presentó el Comité Interinstitucional de Seguridad hacia los periodistas y otros profesionales de la comunicación. Pero en 15 días se instalarán las mesas técnicas donde periodistas y representantes de la sociedad civil podrán participar. Hasta aquí este informe. Vuelvo con ustedes. Buena tarde. Gracias, Tatiana, por la información. La Corte Constitucional se instaló en audiencia pública la mañana de este viernes para tratar las demandas por inconstitucionalidad de la Ley de Fomento Ambiental presentadas en contra del impuesto verde. Lorena Espinosa se encuentra en este lugar y nos tiene los detalles. Adelante. Gracias, buenas tardes. A las 10 horas con 30 arrancó la audiencia de la Corte Constitucional, pues tras 8 años esta Corte trata las demandas por inconstitucionalidad a la Ley de Fomento Ambiental en contra del impuesto verde. En esta audiencia básicamente se cuestionó cómo entró en la iglesia esa ley, esa Ley de Fomento Ambiental. Pues escucharon a los demandantes, son los demandados quienes, como les decimos, cuestionaron la forma en cómo ese proyecto de ley y en ese entonces entró en vigencia. Estuvieron presentes uno de los demandados de los demandantes, el extranjerista Jimar Gutiérrez, y también escucharon a los demandados por parte de la Asamblea del SRI y también de la Presidencia de la República. También han llegado a los bajos del edificio de la Corte Constitucional, los representantes del colectivo Fuera Impuesto Verde a respaldar esta inconstitucionalidad. Se tiene previsto que a las 13 horas con 30 se instale una nueva audiencia para hablar específicamente sobre el artículo que trata sobre el impuesto verde. Luego será la Corte quien analice todo lo expuesto y tome una decisión. Gracias a Lorena desde la Corte Constitucional. 180 iniciativas legales están en trámite al interior de la Asamblea Nacional, así lo explicó el presidente de la Legislatura, César Litardo. El trabajo al interior de las comisiones especializadas no se detiene, insistió el titular del Parlamento, y reveló que la próxima semana será el Pleno de la Asamblea la instancia que resuelva la designación de autoridades en tres comisiones. Al interior de la Asamblea Nacional se encuentran 600 iniciativas legales, así lo señaló el presidente de la Legislatura, César Litardo, durante un diálogo con los representantes de los medios de comunicación. Que de esas 600, 180 se encuentran siendo tramitadas en las comisiones. Y bajo esas cifras, en la legislatura hay que diferenciar los aspectos importantes de los urgentes, dijo Litardo. Y creemos que en ese ámbito, generar empleo, seguridad ciudadana y estabilidad democrática son tres ejes importantes y urgentes. Y para ello se busca que las 12 comisiones especializadas permanentes funcionen a plenitud, de ahí que el próximo martes 4 de junio se convocará al Pleno de la Asamblea para que resuelva la designación de autoridades de las comisiones de trabajadores, educación y gobiernos autónomos. César Litardo sostiene que en ningún caso se cumplió con la disposición legal. Dice explícitamente, el primero de la lista coordinará y presidirá la sesión inicial. En los tres casos que usted menciona no se ha dado esa sesión. Pero la asambleísta Cristina Reyes defiende la designación de Vicente Tallano como presidente de la Comisión de Trabajadores. Señala que el Partido Social Cristiano respaldará a Tallano en la sesión del próximo martes. No tiene los votos las personas que están intentando imponer, así que yo considero que lo más saludable para el buen funcionamiento de esta Asamblea Nacional es que algunos depongan ciertas actitudes. Homero Castañer, por su parte, defiende al movimiento Creo y se desmarca de la postura del legislador Roberto Gómez que respaldó a Vicente Tallano. A nosotros ya nos tiene sin cuidado cómo actúe Roberto Gómez, él ha estado actuando ya desde hace algún tiempo atrás como ha creído, como le ha dado la gana, nos tiene sin cuidado cómo actúe él. El bloque está unido y nosotros actuaremos tomando la decisión según la moción que se presente ese día. Según la Ley Orgánica de la Función Legislativa, para la designación de autoridades, el Pleno de la Asamblea Nacional necesita 70 votos. Ricardo Bravo, TVL Noticias. Y así llegamos a la parte final de la emisión central de TVL Noticias. Gracias por habernos acompañado en este espacio de noticias. Una buena tarde. Televisión Legislativa presentó TVL Noticias, emisión central.